¡Hola, santucillas! Soy Xamorki y bienvenidos a un nuevo vídeo de... bueno, esto es un plano un poco extraño, no suelo estar así enfocado, pero es que... es que tengo algo que contaros. A ver cómo lo explico. Mejor que lo veáis vosotros. ¡Por fin me ha llegado! El pedido de PC Componentes. ¡Ey! Creo que va la pantalla. ¡Qué pedazo de guantayote! Ahí va el PC con sus cajas, supongo, de todos los componentes y aquí irá más cositas que ahora iremos viendo. Ahora vamos a hacer el unboxing y vamos a grabarlo todo. Vale, y este plano va a quedar súper cutre, en plan, en mi cuarto, en mi cama, súper profesional, vamos, súper pro. Pero bueno, he tenido que agachar la persiana porque estaban saliendo la raya rosa que sale en los últimos vídeos, esa que se ha hecho ya amiga del canal. Bueno, pues ella y sus 10 amigas, todos rayas rosas, así, cubriendo todo el puto plano. No sé por qué, bueno, supongo que por el contraluz y mi cámara, pues que maravillosa. Entonces, nada, vamos a abrir la primera cajita en este plano tan maravilloso y estupendo. Dios mío, qué hype, qué todo. Vale, vamos a rajar aquí, a tope, sin abrir ni nada porque soy un chulo. Abrimos la primera cajita, con amor y con salero. Ahí está. Y, madre mía, esto es como la bolsa de aire de burbujita, como en plan XXL, madre mía. Esto es lo que he pedido, bueno, esto es, aparte de los juegos que juego en el ordenador, bueno, me he pedido esto para entretenerme, lo que lo monto y tal y cual. Por 50 euros, bolsitas de estas para entretenerse con aire, yo creo que está bastante bien, es un precio bastante asequible. De broma, eh, alguno se lo creerá y dirá, este tío está hasta 50 euros en bolsitas de aire. Y aquí están más cositas que esto. Esto que son, caramelos. Son caramelos. Los de pez y componentes, me han puesto caramelos, ¿en serio me han puesto caramelos en la bolsa del pedido? ¡Qué grandes son! Vale, vamos a empezar por los altavoces, que están aquí, los primeros de todos. Madre mía, que guay está todo. Me siento como un niño pequeño en una tienda de golosinas. Y además me indico porque me han acabado golosinas, así que aquí están los altavoces. Madre mía, qué pasada. Eh, mirad, mi pedazo de altavoces, pesan bastante, bastante poquito. Muy, muy, muy chulo, la verdad, me costaron 29 euros. Toda la lista de los componentes de todo el ordenador, todo se habrá en la descripción, así que podéis verlo, en los precios, si os interesa, si no, en fin, todo eso. Ahí está, los altavoces. Vamos a ir ahora a por el teclado. Madre mía, qué pedazo de teclado. No pensaba que estaba tan guapo. Me ayudó a elegirlo a mi nobra, mi nobra, mi novia. Y madre mía, Isla, cariño, tienes un gusto increíble. Mire, mirad qué chulada el pedazo de teclado. Me encanta. Bueno, ahora no lo voy a abrir, lo abriré más tarde cuando ponga el ordenador en su sitio, lo conecte todo y tal, igual. Y ya lo veréis después, pero mirad. Unbelievable. La webcam. Una Logitech C920. Una webcam de las mejores, por no decir la mejor que hay en el mercado. No es la mejor, es tanto de las tres mejores que hay en el mercado ahora mismo. Graba 1080p, tiene autoenfoque, tiene zoom, tiene un ángulo bastante bueno. ¡Qué la polla! Básicamente, en resumen, así que, madre mía, qué chulada. No sabéis las ganas que tengo de grabar por fin con esta webcam y de que dejéis de verme desenfocado todo el rato y con rayas rosas y con cosas raras. Vamos a pasar a la siguiente parte. La pantalla. Buah, pues aquí tenemos la pedazo pantalla de 24 pulgadas que yo puse 24 pulgadas porque estaba bastante bien de precio. Era lenta, no sé qué, y por el mismo precio había de 22 y 21 pulgadas. Así que dije, pues esta. El rey rajador. ¡Wua! Vale, hacemos así. Así. Así está aceptada por la RAE. Así que no es una falta decirlo. Vale, abrimos esto. Así. Y esto. Así que me lo he inventado. Eh, estoy poniendo a prueba, ¿eh? Xamor, divierte y educa. Venga, vamos para allá. Acabo de ver el plato. Aquí está el plato que pesa bastante poco el plato para lo que pesa la pantalla, la verdad. Esto se supone que tiene que tener más peso para que tenga una base ahí resistente y sólida. Pero bueno, supongo que estará tentado. Más cables. Ahora los ponemos todos, madre mía. Yo no sé cómo voy a montar todo esto porque yo no tengo ni para joder la idea. Pero en fin, madre de mi vida, qué pedazo pantallote. ¿A dónde voy yo con esto? Soy YouTube star, chavales. No, chavales y chavalas. No sé por qué digo chavales. Todo el mundo dice chavales. Y yo realmente sé que hay chicas que me siguen, como por ejemplo Esperanza. Esperanza Montes, un besazo, guapa. Ay, Dios mío. No sé por qué hablo siempre en nombre de los chicos. Bueno, Gentucilla. Gentucilla sería un hombre colectivo, pero tiene como género femenino esa palabra. Así que realmente me estoy dirigiendo tanto a chicos como a chicas. Soy un YouTuber ahí, igualitario total. Increíble, chavales y chavadas. Eh, ahí me habéis visto ahí atento. Mirad qué pantalla. O sea, comparadla conmigo. Madre mía. ¿Esto me cabe a mí en el escritorio? Gua, qué pasada, tío. 1080p. Smart VEU. Que no sé lo que es, pero suena afino. 5 de 24 pulgadas. Pues, pues, una pasada de televisión iba a decir. Sí, pues casi. Madre mía, qué pantallote. Vale, y ahora viene lo guay, lo gracioso y lo enorme. El pedazo de ordenador. Por fin me han llegado mis almohaditas de aire. Perfectas para dormir y para explotar cuando me aburra. Bueno, pues nada. Aquí está el mirador unboxing. Que no, que broma. Madre mía. Qué tecoito. Vamos a empezar. Primero, la caja del microprocesador. Que es un Intel Core i7. Que valía 296 euros, creo recordar. Así que nada, pues eso es. El i7 4790. MGA. Socket. 1150. Chán, chán. Vamos a continuar con lo siguiente que es. Una lectora de tarjetas que le he puesto al ordenador porque mi cámara tiene para las tarjetas. Y yo quiero tener que pueda meter la tarjeta directamente si tienen que usar ningún adaptador ni nada. Y como vale 10 euros ponerle esto, pues le pones esto y así puedes leer tarjetas y está. Y todo perfecto. La fuente de alimentación que es una Corsair. 750 vatios que va de sobra. 80 plus bronce o no sé qué. Mirad qué bonita es. Ahí está. Tiene no sé qué de que no hace mucho ruido. En plan de que hace poco ruido y todo eso. Que es lo que me interesa a mí. Que es lo que fuera una moto de motocross mientras estoy jugando. Y renderizando y esas cosas. Así que ahí está la cajita. Y vamos a continuar con lo siguiente. La memoria RAM. Que bueno, aquí no está evidentemente porque ya está metida en el ordenador. Que he puesto. Es una RIP JAUS. Es KILL RIP JAUS. Son dos memorias RAM de 8 GB cada una. Es decir, tiene una memoria RAM de 16 GB en mi ordenador. O sea que va sobradísimo de memoria RAM. Para que tire ahí y vamos con todo lo que quiera y más. Aquí está la placa base que es una Gigabyte C97X Gaming 3. Ultra durable, me insisto. No sé lo que pone más ahí. Que tira con todo y que es muy buena y hace muy buenas cositas. Aquí está la tarjeta gráfica. Que es de alta gama pero dentro de las de alta gama es de las más baratas. Por no decir la más barata. Es de dos gigabytes. Y es la Gigabyte GeForce GTX 750 Ti. Y puede ser como el clocked. Que eso es que le da mucho más rendimiento. En plan la ponen ahí saco paco. Y bueno, he estado leyendo muchas, muchas, muchas opiniones de esta tarjeta gráfica. Y la verdad es que todas dicen cosas maravillosas sobre ella. Tira un montón de juegos de última generación a 60 FPS en ultra. O sea que vamos, va sobrada y no hace falta gastarse tampoco 400€ en una tarjeta gráfica para lo que yo la voy a usar. Porque yo lo que necesitaba era un ordenador potente que pueda hacer varias cosas a la vez. Que lo tenéis rápido y todo eso. Así que realmente con esta tarjeta gráfica me sobra. Tiene muy buena pinta y tengo ganas de probarla ya. Así que maravilloso. El... Ah, el Noctua. Vale, esta es la caja del ventilador. Que es un Noctua porque bueno, la caja venía con tres ventiladores. O sea, la torre del ordenador venía con tres ventiladores incluidos, incorporados en la caja. Y hueco para tres más. Ase todo le puse ese ventilador Noctua para disipar el calor del microprocesador. Pero muy importante, el Noctua, 20€ es un ventilador. Ya tengo cuatro ventiladores. Yo creo que está bastante bien refrigerado. Memoria SSD, lo que hace es hacer todo mucho más rápido. Acelera muchísimo el rendimiento del ordenador. Y aparte te me da 250 GB más de memoria. Lo cual está muy bien para instalar el sistema operativo aquí. Los programas rollo Sony Vegas, Adobe Premiere, Photoshop y todo eso. Me van a ir muy bien porque va a hacer que se encienda el ordenador mucho más rápido. Y que vaya mucho más rápido en todos esos procesos. Lo cual es lo que a mí me interesa. Así que ahí está. La SSD Evo. Jata. No sé qué. Y, señoras y señores. La capturadora Avermedia. El GP Lite para grabar juegos que yo quiera. A 1080 y a tope de Power. Por fin vamos a poder jugar a los juegos porque los va a tirar todo en mi ordenador. Los va a tirar y lo voy a conseguir capturar con la Avermedia. Tenemos la capturadora que graba 1080, Legit Gator, One Press Record y su port HD passthrough. Que no sé lo que es, pero es bueno, todo bien. ¿A que sí? Y llegó el momento de, ahora sí, sacar la caja del PC. Bueno, pues aquí está el PC. Esto es una Antec, una caja Antec GX505. Que, bueno, es la que puse de miniatura en el vídeo de GG. Así que aquí está. Muy bonita la caja. Y ahora sí que sí, vamos a abrirla porque esto es el ordenador, chao. Madre mía, parece que esté hecho a los unboxings. Estoy disfrutando este momento, tío. Mirad un poquito la caja para atrás. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. O sea, lo estoy narrando como si controlara lo que estoy haciendo. Y no tengo ni idea. No he puesto la cama porque mira. Así está, vale, sí. Marco, si lo empujas para adelante lo metes para adentro otra vez. Ha hecho un gol. Ahí está, vale. Retiramos la caja. ¡Sí, PC! Vamos a quitarle esto porque si no es como, no sé. No es lo mismo. Es que no es lo mismo. No es lo mismo hacerlo con protección que siempre. O sea, quiero decir que no es lo mismo abrir esto. Hola, padre. Hola, padre. Pasa, pasa. El cañón. Cuando veas la pantalla vas a preparar esta ahí. Es un pantallote que yo no sé ni cómo va a acabar. Madre mía, ¿cuántas cosas tiene detrás? Anda. Tiene protectores de plástico que tiene para taparlo y que no se llenen de polvo cuando no lo he visto utilizando. Lo primero que tenemos que hacer es quitar la pared para sacar lo de dentro porque tiene un montón de papel de burbujas como el de antes pero más pequeñito. Ay. Se han puesto para que en el viaje no se vaya todo. Uy, 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 qué bonico todo. Papá, estás tapando a mis suscriptores. Te estás viendo la cabeza todo el rato. ¿Dónde está mi gráfica? Esa es la tarjeta. ¿Esto? Sí. Vale. Eso no, todo esto. Todo esto. ¿Esto qué es? Esto es la fuente de la inventación. Muy bien. Pues voy a soltarte del trípode. Camarita. Maravillosa cámara, enfócate. Pues aquí está el PC y aquí está. Este es el ventilador que le puse yo para el microprocesador. Es uno de los cuatro que tiene. Este ventilador que viene con el ordenador, o sea, con la caja, con la torre. Aquí tiene otro ahí detrás. Este es el que tiene aquí. Y este es el otro que tiene con esto. Esto de aquí, esas dos piezas azules, son la memoria RAM. Cada una de 8 GB, que tiene 16 GB de total. Esta es la tarjeta gráfica, que la hemos visto antes, que ahí estará, ahí está, los ventiladores, muy bonicos. La placa base, que es súper chula, ahí de gigabyte, ahí se ve el ojo, que todo lo veis. Con todas las cositas ahí, lo que tiene de una placa base, que por cierto es enorme. Aquí está la fuente de alimentación, cosa hay de 750 vatios, que me han dicho que con eso sobra. Y mirad que ha recogido esta, o sea, es que no hay ningún cable por medio, la verdad. Está súper bien eso. Luego tengo aquí el disco duro, de 1 TB, y luego aquí la SSD, que va a hacer que vaya todo mucho más rápido, mucho más rendimiento. Y 250 GB más de memoria. Ahí está el lector de tarjetas y todo eso. Y ese es el ordenador. Ahí están todas las cajas. Ahí hay más cajas y aquí hay papelicos. Ahí es donde grabo yo. Esta es mi habitación. Este es mi padre. Esta es la caja. La caja, la caja. Bueno, pues ahora tengo que abrir las dos últimas cosillas antes de ponerme a montarlo todo. He estado un buen rato recogiendo todas las cosas. He metido en la caja pequeña de donde estaba el ordenador todas las cajas de las piezas. He metido en la caja grande toda la porquería. Bueno, la mayoría de la porquería que tengo que tirar. Porquería me refiero a cartones, papeles, colchos y plásticos. Todo eso lo tengo que tirar. Así que ahí lo he metido. Y ahora vamos a terminar de abrir las dos últimas cosillas que son la webcam y la capturadora. Que la van a ayudar mucho en mi tarea youtuber. La caja muy bonita y quiero dejarla impoluta. Vale, eh... Asura, ven a mí. La fuerza. Ah, madre mía. No se ha notado ahí el efecto especial ni nada. Madre mía, qué pequeñita es. Mirad, qué chiquitita es en comparación con mi mano, ¿vale? Aquí tiene el botón. Está la capturadora. Esta cosa tan chiquitita que cuesta tanto macho. Es alumnisante. Vale, y por último vamos a abrir la webcam. Madre mía. Logitech C920. Vamos para allá. Instagram, que te cagas de bien. Ahí la estáis viendo. Ahora me espera la parte más tediosa. La de ponerlo todo. No es montar el ordenador porque ya está montado realmente. Pero bueno, yo no me exploro y me va a costar bastante medir toda la tarde seguramente. Así que nada. Cuando ya esté todo montado continuaremos con una review de todo como funciona y tal. Instalaremos el Windows 7. Y nada. A ver si yo te lo pongo. Puedo estar ya trabajando con este pedazo de PC pepina. Porque por cierto, quiero darle las gracias a Mr. Jumbo que me ayudó muchísimo a la hora de informarme sobre las piezas y tal y cual. También a Mario, de la red de Mario, que me ha ayudado lo mismo muchísimo. Sobre todo en las últimas semanas ha estado muy pendiente y me ha ayudado muchísimo, la verdad. A los dos, muchísimas gracias por vuestra ayuda, de verdad. Un besazo. Sois muy grandes. Os dejaré en los canales de Mr. Jumbo que ya lo conoceréis. Pero igual a Mario no lo conocéis. A los dos os dejaré en la descripción. Que son muy majetes y nada. Yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí. Vamos a despedirnos. No sé cuánto habrá durado porque he grabado muchas tomas diferentes. Luego os haré una review de tal y cual. Pero yo me despido ya, por si acaso. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo, Janducilla. Empieza una nueva era en el canal. ¡Os quiero! Un saludo, Janducilla. ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!